Vamos al lío, os digo los ingredientes de esta recita que son sencillísimos, se dicen en un boleo. Tenemos aquí una malla de mejillones que nos queda por limpiar alguno y que es lo más sencillo del mundo. Que no es de pereza, que no hace falta dejar las conchas pulidas como para hacernos un collar. Aquí tenemos noodles, un paquetito de noodles al huevo, porque son los que están más ricos, hay bastante diferencia. Ya me gustan mucho más por textura y por sabor. Luego tenemos, atención a las cantidades de la salsa marinera. Vamos a utilizar 400, perdón, 400 gramos, digo 40 gramos de harina, 40 gramos de mantequilla. Con esto hacemos un orru, orru, orru aux, como lo queráis decir. Dos dientes de ajo, una cucharada de tomate concentrado, cebollita picada muy fina y luego tenemos aquí medio litro de caldo de pescado y marisco. Y por aquí vino blanco que nos servirá para abrir los mejillones, para extraer su caldo y para engordar un poquito y darle sabor a la salsa marinera. Fundamental ese toquecito que le vamos a dar. Así que lo primero de todo, vamos a coger y en esta perola que ya tenemos precalentada, vamos a darle todavía un poco más de sandunguerismo. La ponemos a tope y vamos a poner los mejillones. Y así aprendemos también a limpiar los mejillones. Esto me lo dejo por aquí, con Nacho Cano, otra vez, de nuevo, al organillo. Ponemos por aquí el vino blanco. Luego, más o menos, un chorretón así generoso y vamos a poner la tapa, que esto coja ahora mismo temperatura. Me quedan poquitos mejillones, así se las ponían a Fernando VII y a Daniel Iranzo. Me han dejado aquí cuatro mejillones sin limpiar y yo que los limpio además. Mirad, tenemos las barbas aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es estirar. Siempre estiramos hacia el pico, ¿vale? No estiréis hacia arriba porque si no, luego le rompes el músculo que hace que no se puedan abrir. Entonces, estiramos hacia el pico. Ras, arrancamos y si se queda un poquito más, incluso con unas tijeras, vente para acá, recortamos y lo tenemos, ¿vale? Pero vamos, este ha salido especialmente complicado. No suelen salir siempre así, ¿veis? Arrancamos y se quedan puliditos. Entonces, siempre hacia el pico. No porque vayan a saber peor los mejillones, sino porque luego te vas a tener que dar la paliza de abrir los mejillones. Porque le rompes el músculo que hace que, clac, se abran cuando estén ahí en la cazuela. Para abrirlos, podéis hacerlo simplemente con un poquito de aceite de oliva virgen extra. El mejillón se abre muy caliente y ya suelta todo su juego. Pero a mí me gusta hacerlo casi siempre, casi siempre, no siempre, con vinito blanco. Entonces, ponemos por aquí rápidamente tapadera y si vuestra cocina tiene turbo, le ponéis el turbo. Porque cuanta más fuerza haya de fuego, antes se nos van a abrir. Conviene también hacerlo. Otro truco. A mí los mejillones, ya sabéis que soy un fanático. O sea, me parece que una malla de mejillones, que la puedes encontrar por tres pavos, por tres euros, tres tristes euros. Tenían comida en trigo en un trigal. Y resulta que te aprietas tú una malla de tres euros de un marisco maravilloso. Fresco como pocos. A mí me encantan. A veces cojo el caldito de cocción, si no me quiero complicar, les echo un poco de ajo en polvo. Un poquito de picante, lo remuevo y ra, 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 ra. Como si fuesen pipas. Altísima cantidad de, bueno, tienen minerales a punta pala. Tienen proteínas. Son sanísimos. Arrasas prácticamente no tienen. Es que todo es un ventaja, amigos. Tengo acciones en la mejillonera. No es así. Pero es que me gusta recomendaros cosas que a mí me parece que la filosofía está que siempre os digo. Si tuviésemos los mejillones a 80 pavos el kilo, durante pocos meses al año, nos íbamos a dar de tortas por los mejillones. Otras cosas que valen mil euros el kilo en Navidad. Como por ejemplo las angules. Yo no les cojo la marcha, de verdad. Yo sé que están ricas, por supuesto. Claro que están buenas. Pero de verdad, ese precio no lo veo en relación a lo rico que están los mejillones. ¿Veis? En las angulas no tengo acciones. Venga. Cogemos por acá y que se abran. Mirad, ya se empiezan a abrir. Pero hasta que no estén abiertos todos, no vamos a parar. Y si veis que ya empiezan a abrirse muchos y hay otros que se quedan cerrados, tendremos que hacer selección y practicar el noble deporte de la pesca del mejillón. Que es un noble deporte. No es olímpico, pero de aquí a nada lo será. Entonces, levantamos. Si vemos que alguno está abierto ya, vamos quitando. ¿Por qué? Porque si no pasa lo típico de que hay algunos mejillones súper ricos, súper carnosos y hay otros que se han encogido hasta prácticamente desaparecer. ¿Por qué ocurre eso? Porque no habéis hecho esto. Porque en la cocina, seguramente, pues, oye, los hemos dejado hasta que estaban todos abiertos y no es así. Algunos se abren y se cuecen enseguida y otros no tanto. Y si es en perola amplia, mejor que en alta. Porque si no, los de abajo se abren enseguida y a los de arriba le cuesta más. Así que venga, dejadme que practique este noble deporte y ahora volvemos. Pues, no cuesta nada. Ahora hay que tener fuerza de voluntad. Aquí estoy picando el ajo. Para no llevarse, pues, todo ese pozal de mejillones que veis ahí, pues, como pipas. Lo que os decía. Vamos a intentar esperar al final de la receta, ¿vale? Vamos ahora con la salsa marinera. Lo que os decía. Una salsa marinera puede acompañar de maravilla a cualquier marisco. De concha o de no concha. Quiero decir, por ejemplo, unos langostinos o unas gambas. Con salsa marinera. Pues mira, ahora me están apeteciendo. Mejillones. Almejas. Que es un clásico de los clásicos. Los almejas en salsa marinera. Joder, papita deluxe. ¿Veis? Las almejas sí que está justificado su precio, ¿eh? Cuando son buenas. Madre mía, qué gustico da. Bueno, pues eso. Y la salsa marinera también puede convertirse en la protagonista del plato y comértela simplemente como una crema. ¿Vale? La base de la salsa marinera es el Rux. Que si os fijáis, es una mezcla de mantequilla y harina en una proporción determinada. Y que va a dar un espesor determinado en base al líquido que pongáis. Por ejemplo, pregunta de escuela. Para unas croquetas antes era 200 de harina, 200 de mantequilla por litro de leche. Ahora se hacen mucho más ligeras, ¿vale? Ponemos 120, 130, 140 de harina o mantequilla por litro de leche. Pero eso es un Rux, esa base. También se pueden hacer salsas como la Beluté, por ejemplo. Que sería una base de mantequilla y harina mucho más ligera. De 40, pues unos 60 gramos por litro. Y se le pone caldo de ave. En vez de leche como a las croquetas, se le pone caldo de ave. Y te sale una salsa sencillísima, muy sencilla. Porque es coger un brick de caldo de ave. O un caldo de ave casero mucho mejor. Y con eso, cocina la mantequilla y harina. Le pones el caldito. Salsa maravillosa, por ejemplo, para una triste pechuga de pollo. De esas, así que te aburren. Ponle eso y verás que bien. Bueno, y aquí lo mismo. Vamos a cambiar el caldo de ave por un caldo de pescado marisco. Y tenemos una salsa marinera. Maravillosa. Maravillosa marinera. Al final, si me trabará la lengua, me haría un esguince y tendré que parar. Además de la mantequilla, no es que se me haya ido la castaña. Pero a mí me gusta. Los franceses, obviamente, solo le ponen mantequilla. Pero a mí me gusta ponerle también un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Es más, el pochadito de el ajo y la cebolla lo suelo hacer primero en aceite de oliva. Y luego ya le pongo la mantequilla, ¿vale? Entonces ponemos por aquí un diente, perdón, dos dientes de ajo. Aquí hemos sido más generosos. Dos dientes de ajo, la cebollica, un golpe de sal para ayudar a que esto vaya más rápido. Ponemos fuego sandunguero, como siempre. Y utilizaremos el famoso método de añadirle algún líquido para que esto vaya más rápido. Porque aquí es fundamental que esto se ponga rubio, caramelizado y que tengamos un sofrito en condiciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Hemos abierto los mejillones y tenemos ahí todo el líquido esperando. Entonces, a ver, plato hondo y danzo. Céntrate. Cogemos aquí, ponemos los mejillones y tenemos todo el líquido de los mejillones, que es una esencia de marisco brutal. Pero si os fijáis, el colador es un poquito gordo y ha dejado pasar un poco de arenilla. Esto suele pasar, no pasa nada, no hay ningún problema. Vamos a coger un colador más finito, de Córdoba. Y por acá. Mira, este colador, mucho mejor. Este sí que es finito, finito. Entonces, vamos a agregar, en vez de ponerle agua al sofrito para que vaya más rápido, ¡tacata! Ponemos el líquido de los mejillones. Perfecto. Luego le pondremos más, ¿eh? Pero de momento, para ayudar a cocinar esto, lo tenemos. Casi la lioparda. Muy bien. Una vez que tenemos esto en marcha, ponemos la tapadera y dejamos que se evapore. Y cuando es este rubio, así, con un colorcito bien tostado, entonces pasamos a lo siguiente. Mientras tanto, la operación noodles. Estos son noodles. Me imagino que estáis hartos de comer noodles, pero lo que no sé es si estáis hartos de prepararlos. A ver, es una maravilla. Para mí es una pasta china, que tiene un sabor muy diferente a la pasta italiana. Es que, además, es muy sabrosa. Sabe mucho. La pasta italiana, yo creo que, joder, le pones aceite y tal, está muy rica. Pero esta tiene mucha más potencia de sabor por los ingredientes que tiene. Vale. ¿Cómo se cocina esto? Muy sencillo. Tenemos que coger agua muy caliente, recién hervida. No hay que meterlos en agua hirviendo, hay que meterlo en agua recién hervida. Entonces, esta agua está muy caliente. Vamos a coger las placas de noodles. Ahí lo tenemos. Muy bien, cada placa es para dos personas, así que ponemos dos placas y suficiente. Si eres de buen comer, pon las tres, ¿vale? Pero yo creo que con esas dos será suficiente. Y al principio, lo que pasa con todo esto, vamos a coger otra. Al principio, están rígidos. No forcéis mucho porque vais a partir los noodles y la gracia de la pasta. Eso, un italiano o un chino, cualquiera de las dos culturas, te ven que rompes la pasta porque no te cabe en la cazuela. Te persigue el espíritu de Bruce Lee hasta que da contigo y, vamos, no sé lo que te hace. Y si es en Italia, el espíritu de Domenico Moduño. Y por aquí, ya tenemos esto prácticamente. Es que es una maravilla, de verdad. Estoy contentico. Bueno, estas tontadas yo me lo paso bien. Hemos puesto líquido. Ya casi está evaporado. Le vamos a poner incluso el turbo. Atina. Iranzo. Ahí lo tienes. Muy bien. Y fijaos que auténtica maravilla. Ya tenemos un sofrito, como la copa un pino, que nos ha costado hacerlo tres minutitos, si acaso. Vale. Los noodles. Según las instrucciones del fabricante, que yo voy a respetar o no, tienen que estar aquí cuatro minutos rehidratando. Yo lo que voy a hacer es que en cuanto vea que están sueltecitos, los probaré. Veis que ya se empiezan a soltar. Bueno, aún queda alguno que se queda aquí en el bloque. Bueno, pues cuando vea que están sueltos, lo pruebo. Cuando la pasta esté al dente, pero no crujiente, la saco de aquí, la escurro y ya la tengo lista. ¿Vale? Muy bien. Y por aquí, mientras tanto, vamos a seguir con la salsa marinera. Estamos en un momentito. No os preocupéis. Mirad. Ponemos la mantequilla. Ahora sí. Recordad, 40 gramos de mantequilla por 40 gramos de harina. Además, daremos colorcito. Es caldo de pescado y marisco, pero tenemos nuestro comodín. El tomate concentrado doble, pondremos un poquito y eso nos ayudará a que tenga colorcito. Muy bien. Vamos allá. Ponemos una cucharadeta, tal que así, no hace falta poner más. Esto es tomate concentrado doble, nada menos. Así que con una cuchara, suficiente. Esto por aquí. Dejamos que se derrita la mantequilla. Muy bien. Esto por acá. Y rápidamente ponemos la harina. Muy bien. Y cocinamos la harina que quede rubia. No hace falta que se tueste demasiado. Vamos a bajar un poco el fuego, que esto se me está yendo a cuenca. Muy bien. Y cuando esté bien cocinada la harina, atacamos con el caldito. Bueno, esto está completamente cocinado. El rug se ha tomatado. Está listo. ¡Joder! ¡Qué pinta tiene! Y ahora lo que vamos a hacer es agregar, mirad, como si fuese una bechamel. Exactamente igual. De poquito en poco, vamos agregando el caldo de pescado y marisco maravilloso. Muy bien. Perfecto. Levantaremos el hervor y tenemos que dejar bien finito, sin grumos, como siempre, más que los propios de la cebolla que hemos puesto ahí como tropezón. Si queréis una bien finica, bien finica, podéis triturar. Pero, la verdad, a mí esos tropezones de cebolla me dan la vida. Igual he exagrado un poco, pero vamos, que me hacen feliz. Muy bien. Vamos agregando. Si queda muy espesa y la queréis para una crema, siempre podéis agregar más caldo. Y si queda muy líquida y la queréis para una salsa, podéis utilizar el método de la paciencia. Ponéis al fuego, removeis, el líquido se evapora y al final, pues, pesa más. Es que no hay más. Así de fácil y así de simple. Perfecto. Esto lo vamos teniendo. Ligamos. Recordad, he puesto el caldo de pescado. Igual que cuando hacemos croquetas, como esto estaba muy caliente, lo he puesto temperaturamente o frío. Y si esto hubiese estado frío, lo hubiese puesto calentito, que es así como funciona. Aprovecho el caldo de cocción de los mejillones. Mirad, en el colador. Es un colador muy fino y toda esa arenilla que ha quedado ahí no va a parar a la salsa, que hubiese sido una molestia bastante gorda. Porque es de eso que luego... A ver, tiene mucho calcio la cáscara de un mejillón, pero vamos, que tampoco es como para comérsela así tal cual. Venga, vamos meneando. Esto tiene una pintaza espectacular. Estamos llegando al final de la receta, que además es súper sencilla, además de económica. Nos vamos a entretener por aquí, pero antes vamos a coger esto que ya está rehidratado. He probado un noodle. Y lo que tenemos que hacer... Bueno, si queréis hacerlo con un escurridor es menos emocionante, pero si no tenéis un escurridor a mano, por lo que sea, podéis hacer lo siguiente. ¿Vale? Cogéis trapito de cocina, levantáis un poco la tapa y escurrís. Esto es buenísimo para el cutis, además. Mira, se te levantan los poros, se te abren... ¡Uf! Buenísimo. Muy bien, y una vez que se han escurrido, los dejamos ahí a la espera. Lo único que nos quedará será mezclar con la salsa marinera y con los mejillones. Y como yo soy muy señor y tingo, pues los mejillones, además que en la pasta. Yo creo que yo cuando veo un plato de pasta, con los mejillones, con la concha, digo, ¡qué pereza! Ahí tocándolo todo, me los tengo que rechupetear, tal, no sé qué. Un plato de pasta, otra cosa no. Si hemos venido a una mariscada, vamos, me pongo como la toti. No hay ningún problema. Pero, joder, en un plato de pasta, a mí me gusta que los mejillones me los den, pues eso, desconchados. Y eso es lo que vamos a hacer. Cojo por aquí y los desconcho. Cojo por aquí y desconcho. Y si veo alguno que por lo que sea me está diciendo cómeme, cómeme... Este me lo ha dicho. ¿No lo habéis oído? Yo sí. Me lo como. Venga, me quedo desconchando mejillones. La salsa marinera, toda la noche entera. Esto es un escándalo. Se perdona hasta mi cantinela con tal de que aprendáis a hacer esta salsa. Vamos a coger en los noodles y como luego quiero reservar salsa marinera para las guiozas, vamos a ponerlos directamente aquí. Vale. Aquí tengo mis campeones, los mejilloncicos. Todos para adentro. Venga, al redil. Mira, mira, qué manada de mejillones. Cogemos por acá y meneamos un poquito todo. ¡Guau! Vaya brilli brilli que tiene esto ahora. Nos vamos a emplatar. Ya, sin más dilación. Cogemos por acá y nos vamos a emplatar. Le vamos a poner nuestros noodles con salsa marinera. Mirad qué longitud tienen, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ahí está. Chispún. Y esto que me ha quedado aquí lo voy recogiendo. La verdad es que agústico que salgan enteros, pero luego para emplatar es divertido, ¿eh? Venga. Un pozalito más, que si no la ración se queda muy pobretona. Lo tenemos. Y esto por aquí. Venga, listo. Monta y cabe. Voy a limpiar el plato, que esas manchas me están poniendo nerviosico perdido, y vamos a rematar la jugada. Y diréis, oye, no le vas a poner nada más. Iranzo, fruslerías. Unos detallitos, porque no le hace falta en realidad demasiada cosa. Sésamo. Ahí está. Y nuestro clásico ya tallo de cebolleta. Refrescante, crujiente y súper cookie. Y que dan tantos likes en Instagram. Venga. Ahí lo tenemos. Por encima, tallico de cebolleta. Vaya maravilla de plato. Fusionando culturas, salsas y técnicas de cocina. Lo importante aquí es que hayáis aprendido a hacer esa maravillosa salsa marinera que vale para todo. Como para unos noodles con mejillones. Y lo mismo. Salsas marinera toda la noche entera. Gracias. Gracias. Así. Gracias por ver el video.